...Isaula, de Oscar Isaula, es un hondureño de nacimiento que se ha naturalizado Chapín. Juega en la antigua Guatemala. Antigua, el que viste de blanco y verde, por si nos están viendo por telesistema, el Chelajú de rojo. Lleva ya 90 goles. Impresionante, Isaula. 90 goles en el fútbol Chapín. Este es un partido contra el Chelajú de Naúna Espinosa. Exactamente, que la guía de Chelajú había ganado 1-0. Y el portero es José Mendoza, el que queda ahí mirando la pelota. Quedó parado. No lo podemos responsabilizar, es un bombazo. Era la altura de la media, del área chica. Es como un penal de cabeza. Sí, y este es el segundo gol de Isaula. Solo. Sí, un solo. Sí, entró solo, bien asistido. Mérito del que da el pase. Sí, sí, perdón, ahí estaba Isaula. Ese era el 3-0, marcador que fue final. Pero este partido también dejó una historia curiosa con Aúna Espinosa. El técnico del Chelajú. Ahí lo vemos en pantalla. Pues día de enero y se fue, o empezó a discutir con alguien del cuerpo técnico del equipo contrario. Ah. No fue con el técnico, pero sí con alguien del cuerpo técnico que lo está insultando. Y Naúm reaccionó. Y si no lo agarran... No, no, en Aúm, vos sabés que él va. Si no lo agarran, se le va encima. Incluso, después de varios segundos de estar discutiendo, el árbitro tomó la decisión de expulsarlo. A los dos. Parece que fue a los dos que expulsa. Naúm Espinosa fue... O le pusieron los micrófonos. Y ahí se pudo escuchar alguna de las explicaciones. Vamos a ver si podemos tenerlo también. Pero obviamente fue un mal cierre para él porque se había expulsado, porque su equipo queda eliminado del Chelajú. No sabemos si habrá continuidad o no porque él llegó por seis meses. Y después se iban a tomar la decisión de si continuaba o no. Ha habido distintas opiniones que hemos visto más de periodistas que otra cosa. Ajá. Hablando de que podría no seguir, pero hay que esperar. Los periodistas a veces están bien informados. Sí. No te digo que no, pero no hay todavía una voz oficial confirmando esto, desmintiéndolo. Y ahí es cuando vemos que Naúm Espinosa iba saliendo. Un verdadero zafarrancho. El partido estuvo detenido varios minutos porque se estaba jugando, no fue al final del juego. No, no, fue pasados los 70 minutos, ahí se saluda con el técnico y se retira de la cancha después de ese pequeño espectáculo negativo. Ahí va con Isaúla. Sí, ahí Isaúla lo está. Y ahí es cuando se escucha que le preguntan y le dice, me insultó y me dijo que me iba a golpear. Y le dijo, veníte pues, veníte pues. Le dijo Naúm Espinosa. Pero el que casi se va es él. El del equipo contrario no se vino, se fue él. Bueno, entonces se fue Naúm sobre él. Ahora hay que ver si Naúm se viene. Sí, hay que ver si. De hombre a hombre no, pues. Porque me viene a insultar. De acuerdo, ¿qué palabras se utilizó? Ajá, que me viene a provocar diciéndome que me dé, que me va a golpear. Venita pues. ¿Verdad? A él no le había dicho nada yo. Él vino donde mí. Se cae en camas de la cuenta. Sí, 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 claro. Pero normal. Calma, calma. De acuerdo, sale. ¿Verdad? Calma. Y eso es pleno partido. Sí. Pleno partido. Todo ese zafarrancho que se amó. Tenemos una reacción de Isaula y de José Mendoza, ¿verdad? Podemos escuchar lo que dijeron al final del partido ahí en Guatemala. Sí, así es. Se hizo un gran partido desde el inicio. No nos desesperamos en ningún momento. Creo que los goles caen en buen momento, en buena hora. Y un gran esfuerzo. Mantener el cero. Los compañeros de atrás se fajaron a lo grande. Y nosotros adelante únicamente teníamos que contribuir con ellos a tratar de buscar las notaciones. Sí, imagínate la seguridad que te da el Lobo Ayala, nuestra defensa, nuestra línea del medio. Y gracias a Dios hoy arriba fuimos contundentes. Así que creo que hicimos un gran esfuerzo, un gran partido a nivel grupal. Y bueno, a disfrutarlo el día de hoy y a mañana pensar en la semifinal. Bueno, tuvimos la oportunidad del gol, no nos conectamos. Ellos por ahí tuvieron una el primer tiempo, la metieron. Y en el segundo tiempo pues tú miraste los errores de nosotros, hermano. Como te digo, lastimosamente fuera. Me duele un año y medio a Canchela, se metió en un contrato, quería llegar a la final. No pude, dos liguillas. Lastimosamente pues no pude. Como te digo, yo juego con alma y vida y corazón, hermano. Yo no quiero perder nunca. Y ahora pues esperar que se viene. Creo que se nos vencen muchos contratos. Pero esperemos que el directivo analicien las cosas y sepa que este equipo, la gente le exige que este equipo es grande. Este es el tercer grande más de Guatemala y que este equipo merece otra luna. Y que tiene que ver los jugadores que trae. Tres jugadores que metan ganas, que metan corazón dentro de la cancha. Porque eso es lo que quiere la gente. Bueno, ahí está. Mendoza en las últimas dos temporadas se ha transformado en un emblema del Chelajú.